Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Señores, estamos aquí como siempre. Yo vivo cogiendo pique con Duany, pero yo lo quiero al final. Porque a un gallo le quito manso. No, porque una es que tú seas objetivo y una es porque estamos discutiendo el contenido. Aquí no estamos discutiendo los personales. Nada personal. Y la gente lo tiene que entender. Pero nada, aquí estamos con otro contenido más. Tú sabes que Wasson estuvo diciendo los otros días de que él mencionó las personas y figuras que más cobran. Habló en primera instancia de los bachateros. Habló de los salseros. Y él. Él hizo una lista. En el día de hoy vamos a estar haciendo una lista de las figuras y de los ritmos que más suenan y que más cobran. Y aparte de eso, vamos a decir cuál es el bachatero más duro del país. Y vamos a ver los huevos que haces a Acrobarte. Porque Acrobarte es una máquina de hacer estupideces del país. ¿Por qué tú dices que Acrobarte es una máquina de estupideces? Porque hay muchas canciones como, y solo tiene 15 que la han nominado. Han nominado a canciones como Quiero Rabo de fulano. Y ellos solamente ven que los urbanos están mal en las letras, pero ellos no tienen que ver con los otros ritmos. Porque ellos la mayoría de veces le cargan todo a los urbanos. Y ahí es que yo me quillo. Y por eso es que yo, a esa vaina, hasta que no se cambie eso, uno no va a por ahí. Además que nos sacaron a ti a mí. Tú entiendes, tú entiendes. Tú le has contado a la gente que nos sacaron como unos perros. A dos tías a mí. Por la cocina. Hicha nos sacó como unos perros. Nos sacaron, nos sacaron. Diablo, mai, nos sacó Hicha. Nos sacaron de un after party. Diablo, nos dejaron entrar como dos perros. Porque nosotros no nos íbamos a mover, nosotros ni bebemos. Nosotros ni bebemos. Pero mira. Hicha, maldita. Pero mira, entonces tú dices que Acrobarte tiene doble moral. Porque el premio es una cosa así y una cosa no. Y premio es lo que le pagan su dinero. Le dieron un gran soberano a Antonio Santos, ¿no es verdad? Sí, y lo que pagan su dinero. Y no fue el que moció en el Teatro Nacional. Quiero rabo. Quiero en vivo. En vivo. Que lo hagan a toquichas, la cancelan, además nunca vuelve. ¿Tú crees que se mereció a Antonio Santos en ese año el soberano? Yo creo que Antonio Santos es el bachatero más grande que ha dado este país. ¿Tú crees que Antonio Santos ha sido el bachatero más grande de este país? Sí, sí. A nivel de bachata. Porque yo no veo a Romeo como bachatero. Yo lo veo como un tipo que representa la bachata, pero que hace una bachata pop. Por el bachata, Manolai. Por ese huevo que tú acabas de poner. Pero Manolai, pero y ese maldito análisis que tú acabas de hacer. Es que tú tienes que... No me hagas pararme temprano. Pero escúchame, escúchame. Pero tú te escuchaste. Sí, el que sabe del ritmo sabe lo que le estoy diciendo. Pero oye, que para él lo que hace el Romeo no es bachata. Qué pendejo está Manolai. El Romeo es como un pop bachata. ¿Cómo? Es como un pop bachata. Hermano, bachata es bachata, Manolai. Pero el bachatero más duro de este país es Antonio Santos. Tú entiendes que el bachatero más grande es Antonio Santos. ¿Por qué tú lo dices? ¿Porque es el que mejor canta o porque es el que más cobra? No, porque no necesariamente el que mejor canta es el mejor. Ajá. El que ha hecho y ha llevado en sus hombros este ritmo. Y señores, aquí todo el mundo, todo el que canta bachata, su inspiración desde el 90 para acá es Antonio Santos. ¿Y eso lo hace más grande? Yo creo que es un líder del movimiento. Pero está bien, es un líder del movimiento. El que más cobra de aquí. Bueno, de aquí. Porque Romero no nació aquí. Es que ustedes quieren meter a Romero obligado. Bueno, pero donde quiera que... Romero es americano. Pero donde quiera que el bar se vende como dominicano, Manolai. No, no. Está bien, yo me voy a vender como chino. Está bien, él nació allá, pero él entiende que él representa a nuestro país donde quiera que va. Yo me quiero vender como chino. Bueno, porque tú eres chino si tú quieres. Pues yo voy a ser chino, entonces. Una pregunta, Manolai. Yo soy de China ahora mismo. Manolai, dame los tres bachateros más grandes para ti, los tres. Romero, Romero Santos. Sí. En una segunda pos... Viste que tú estás hablando mierda. No, pero yo estoy poniendo de tercero a primera. Viste que tú estás hablando mierda. Pero tú dijiste ahora mismo que Romero para ti no es bachatero. Pero tú... Lo dijiste ahora mismo. Tú tienes que organizar tus ideas. Pero tú quieres que yo mencione los bachateros. María, tienes que organizar sus ideas. Señores, apagar el micrófono aduanos que está hablando mierda. May, May, él tiene que organizar sus ideas. ¿Por qué dijo que para él, Romero no es bachatero? Hermano, yo hablé de bachata pop. Bachata de bachata, mi hermano. No hubiese esa vaina. La bachata rosa de Juan Luis. No hubiese una bachata de grado. ¿Cómo se baila la bachata pop? Igual, bachata de bachata. Sí, pero con otros colores. Oye, Manolai, pero ya. Con otros matices. Yo vine a Santiago, fue a pasar... Mira, es lo mismo el dembow y el reggaetón. ¿Eh? Es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Es lo mismo. Si la bachata tú la modificas con colores tecnológicos, cambia a otra cosa. No, no, no son los mismos. No, no son los mismos. Yo soy muy fuerte. Qué fuerte. Yo soy muy fuerte. Qué fuerte. Ok. La bachata de Zacarías Ferreira se oye igual que la de Antonio Santos. Dame tres. Una bachata. Pero es que son diferentes. Pero porque son artistas diferentes por el mismo ritmo, Manolai. A mí me gusta mucho Antonio Santos. Antonio Santos. Me gusta Zacarías. Zacarías. Y a mí me gusta, a mí me gusta, a mí el chaval. Para ti esos son los tres más grandes. Los que más me gustan a mí. No, no, porque yo te hablé de que te gustan los tres más grandes. Bueno, los tres más... La bachata grajosa del país, la que se representa a la República Dominicana, Anthony Santos, Fran Reyes y Luis Valga. Bien. Raulín. Y un Raulín en un cuarto posición. Ahí yo lo tengo, Luis Ocuatro. Está bien, te queda ahí. Ahora te voy a... Aquí tú vas a comer. Para eso los cuatro tuyos. No, no, aquí tú vas a comer bien. No, estoy de acuerdo contigo. No, porque ahorita quieres meter a Feli Vázquez aquí. No, no, no. Feli Vázquez es que se cuide. Los tres urbanos más grandes para ti. No manda las cosas. Es los mandoritos, es los mandoritos. Feli Vázquez de lo bueno. Feli Vázquez de lo bueno. Feli Vázquez de lo bueno. Los tres urbanos. Un mes, tres meses. Los tres urbanos más grandes para ti. Los tres urbanos más grandes. De la historia. Hasta este momento ya puedo decirlo. Pero tú quieres que te mencionen por países o solo... No, no, Dominical. Dominical. ¿Cómo lo ando de Dominical? Lápiz Consciente. Bien. Secreto el famoso biberón. Bien. Don Miguel. ¿Y Vaquero? No, no cabe en esa liga muy grande. Porque estos tigres viven todavía de hacer fiestas porque ellos tienen un respeto en la música. Que Vaquero la ha perdido. Pero Vaquero Lleras también. Sí, pero no es lo mismo. No tiene el target de público que tiene Don Miguelo. Lápiz Secreto que todavía viven de ese show. ¿Le falta el alfa para llegar ahí? Lo que pasa es que el alfa no tiene el respeto de la industria dominicana. ¿Cómo así? Lo respetan más internacionalmente que aquí. ¿Aquí es una vaina cualquiera? Sí, lo aquí regalaron todas las boletas. ¿Por qué no llenó tres veces el estadio Olimpí? ¿Por qué cuando sale un urbano no más dura tres meses pegado? Porque hace música basura. ¿Tres meses y ya? Y eso es música pasajera que la gente la juega, se la goza y la suenan en tantas, la ponen tantas veces. Mira Duany, antes tú tenías que esperar una emisora para escuchar la canción. Sí. Tú tenías que comprar un CD para tú ponerla. Ahora te la ponen en la televisión, te llega un anuncio, te la ponen en las radios, te la ponen en YouTube, te la ponen ahí. Y hay una saturación de la canción. Entonces llega un momento que ya para la gente les repugna. Cuando tú comas arroz de bichuelas, a la semana de tú comas arroz de bichuelas todos los días, tú dices yo no quiero arroz de bichuelas. Yo no quiero comer arroz. Porque te cansa. La repetición del tema en tanto lado te cansa. ¿Como a quién tú ves al Gendior en tres meses? Yo lo veo vendiendo china. Yo no quiero que tú me dieras la respuesta. Eso es lo que tú querías. No te hagas. No te hagas. Mira el Príncipe Baruvi de la Mujer, del OnlyFans de la Mujer. El Príncipe Baru. Del OnlyFans de la Mujer. Flow 28, Flow 28. Tú sabes que el Flow 28 hay que darle un poco más de tiempo porque solamente tiene un mes. Y él tiene unos colores interesantes. Es como una combinación del Crow, del tipo de aquí de Santiago, del Mario de Crazy Design. Es como una combinación de ellos, pero con un rapido a los Roches. Hay que darle tiempo. Pero vamos a darle, si le damos tres meses a ellos, vamos a darle cuatro meses para que venda empanada. ¿Tú crees que…? Cuatro meses puede estar en una esquina. Yo creo que este cambio que tiene de ritmo la música urbana, vamos a estar claro, se ha mantenido porque le viven metiendo diferentes instrumentos. Puede cambiar, después del piripiropi, ¿qué vendrá, Manolai? El porupurupu. ¿Por qué se tiene que cambiar, Manolai? Y entonces una mierda no entiende nada de lo que está diciendo. Piripiropi, piripiropi. Esos tigres se meten en una vaina. Una yugilé. Y se meten en una vaina por la nariz. Y un yugilé. Y llegan a la… Piripiropi, lo tigre. Esos tigres se dan un puestazo para arriba. Alguien lo ponen a divarear y lo graban. El otro día me paró uno, saludo a ver, lo voy a decir al final. Sí. Me para y cuando yo me da la mano. Yo duré tres días lavándome con jabón. Porque dije, dijería, hierba, eso. Diablo, Braulio Fogón. Funciona. Saludo, Braulio Fogón. Funciona, Samuel Mata en las redes. Él haciendo contenido, él. No, 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 él. Ah, Samuel Mata. El hermano Boquepiado. Sí, Samuel. No, lo que pasa es que Samuel… Funciona, funciona. Samuel es fresco. Y él ahora como que ha aprendido. Porque tú sabes que hay un error de los comediantes y de los medios. Que ellos quieren… El error que tiene tu amigo Víctor Pinales, que él entiende de que tiene que hacer lo mismo que hace en la televisión. Eso no conecta porque esa cosa a la gente no le importa. No cuadra. Entonces, había una resistencia de ustedes los comediantes a las redes por esto que Samuel criticaba. Que Samuel decía antes, no, porque esa Mata Mata está hablando de gente. Y él ha visto que esto es lo que le funciona. Y él le ha conectado, está conectando. Mira, Alessandra le respondió. O sea, él entendió ya el concepto de las redes. Ahora lo que hay que decirle a él es que él tiene que tratar de dosificar eso. Que la sede Viu es una enfermedad, loco. Y hay que buscarlo. Y destruya. Mira cómo está el gallero. El gallero está destruido. Un tigre que anda en un vehículo de 300 mil pesos en olla de granado apotando todo. ¿Sabes cuál es ese? ¿Sabes cuál es ese, May? Es un lío, loco. Y estos comediantes de granado, loco. A mí me da una pena cuando yo los veo a ellos lambiéndole bebida a Fausto. No, ¿qué pasa, Manuel? Muchos de esos comediantes. Cuando les respeto, te digo la verdad. La mentira no se dice, Manuel. Él nunca lambido trago. No, no ha hablado de nadie. Él nunca lambido trago. ¿De quién tú me estás hablando? No, 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 no diga eso. Que tú sabes que él es muy orgulloso y él no es así. Pero que yo no estoy hablando de nadie. Él es muy orgulloso y no es así. Habla de muchos comediantes. ¿Tú crees que el humor de estando? Saludo a Colá. El humor de estando, por fin. Ya lo dejé con pauta, Colá. Que no es comediante, pero está ahí. ¿Tú crees que el humor de estando, Emanuel Ay, supere el humor tradicional de comedia de situación? Yo hablaba mucha porquería del humor de estando. Fui a un show de Pío y vi el público. Yo fui a estudiar el público. Yo vi todo eso pop y vi un tipo de gente como de clase media alta. Y entendí que ese es el humor de ellos. Porque es un humor más inteligente. Ellos no tuvieron la educación de nosotros, que venimos de los barrios. Ellos tuvieron un nivel de educación un poquito más alto. Y eso es lo que ellos les representan. Yo entiendo que eso va a seguir creciendo a nivel de que la sociedad se vaya educando. Entre más se eduque la sociedad, el estando va a subir. Pero en estos momentos no, porque el dominicano no entiende ese tipo de humor. El dominicano normal del barrio. No le importa. Bueno, pues yo te digo que hay comediante que vende ahí friendo tuza. Porque ese es el humor que viene subiendo, subiendo, subiendo como la espuma. Lamentablemente. No, pero hay que buscar tigre duro porque pucheo una mierda. No, una mierda de que eso es buenísimo. Un show malísimo. Pero por algo lo tienen allá pagándole un sueldo grandísimo. Ah, porque amigo de nuevo. Amigo, vámonos de aquí mejor. Eso no va a popar. Eso va a ningún lado. Señores, seguimos. Ay, lo dijo que no va a popar. Ey, no va a popar, te lo voy a decir ya. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gómez Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. y ahora que te pasa Duany que tengo 7 meses que compre donde Gomas Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano